Y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Fir Vamos a continuar por aquí A ver que historia loca nos tienen preparada Tengo ganas de encontrar al traidor ese Mucha gana de hecho Uy, se lo ha cargado Pues el padre no es tan bueno, entonces Buah, fijo que este no le ha pasado nada Con la capa de grasa que tiene, fijo que Que no, ni le ha llegado a penetrar la bala Vamos a buscarlo Al final me va a dar pena, tío Porque quería hacerlo yo No que lo hiciera otro Yo no lo hubiera dejado ahí sufriendo Míralo, ahí está ¿Qué pasa, chico? Hola Harlan Wade ha entrado en la cámara Y la ha cerrado desviando la electricidad Para que no llegue a las puertas Norton Mavis está gravemente herido Por el disparo de Wade El operativo de Fir debe redirigir la electricidad Hacia las puertas de la cámara Para perseguir a Wade Pero si Muérete ya Pero si despío ahí Al final lo que voy a hacer Va a ser abrir otra vez las puertas ¿No? ¿Queremos abrir las puertas? Amigos ¿Estáis seguros? ¿Qué coño es esto? Vale Vamos a mirar por otra zona Ahora les estoy intentando ayudar No deberían de atacarme Ya está Que me llaman por teléfono Y me tengo que parar Lo que toca Yo creo que lo huelen, ¿no? O sea Cuando te digo Voy a ponerme a grabar Y en ese momento Me empieza a llamar todo el mundo Ayer fue con la llamada de Easy Hoy ha sido con otra llamada de otro familiar Y digo Madre mía Qué suerte tengo Vale Por aquí Hay escaleras a ambos lados Que me imagino que No Imagino mal Digo Creo que yo en el mismo sitio Pero No parece, ¿no? Vamos a verlo Joder, pero si te has descolgado Ya estabas en el suelo Antes de caer Ya habías llegado Algo por aquí No Ahora miro por el otro lado Por si acaso Bueno, está claro que por aquí Algo tendremos que encontrar Enemigos Alguna historia ¿Esto qué es, tío? Esto es una granada Ah, no Es una linterna Tócate Yo pensando que era una granada ¿Esta es la otra escalera? Es la del otro lado, ¿verdad? Correcto Te da igual una que otra Realmente Por lo que parece ser Porque no hay Ne Vale De ahí desde donde hemos venido No, tío Pues tiene que haber algo ahí, ¿eh? Tiene que haber algo Porque Porque tiene que estar aquí abajo Los generadores A ver Vamos a mirarlo bien ahora ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Por qué no se activa Antes el script? Hijo de Madre de Dios Estos ya no son ATCs, ¿eh? Se nota la diferencia Metió un 4 o 5 disparos en la cabeza Ese tío Ahora me arrepiento de haberme pillado el botiquín ese antes Porque he gastado un botiquín para uno de vida Pero claro, el script no se ha lanzado antes Se ha lanzado en esta segunda entrada ¿Por qué? Pues no lo sé Pero así ha sido Vale, mismos caminos Un único destino, ¿no? Verás tú la que vamos a liar Porque ahora vamos a abrir esta puerta Casi seguro Y va a pasar algo O sea Vamos Además que somos nosotros mismos Los que estamos abriendo la puerta O sea 10 de 10 Mira lo mío, lo mío Gira Ya está Conectado Es muy halo, ¿no? Esto Así como Esas musiquitas Eran muy halo Vamos a ver Todavía está Puerta Punto de control Se va a liar Parduzca Y entre todo junto a la TC ¿Qué quería? Que no la abriera Que la abriera No me he terminado de enterar muy bien de eso La verdad Ahora estamos pasando por aquí arriba Tu, 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 tu Tu, tu, tu Uy ¡No! Joder Yo no Tío, ¿por qué? ¿Por qué le dispara detrás? Tío, falso Falsete Es muy falso eso No Lo que quiero es eso Vale, perfecto Y esto Es muy falso eso De que se esté levantando el tío Yo le estoy disparando Mientras que está en el suelo ¿Ya habéis visto cómo ha salido el disparo Por detrás de él? Uy Que tiro por tanto Todo empieza a encajar El nombre de la mujer que usaron en origen es Alma Es a ella quien Fetel está buscando Quiere ir a casa Claro, la mujer que tenían aquí para el experimento Es que si no quisiera ir a casa Tela, ¿no? Vale Ahí arriba ¿Podré saltar de uno a otro? ¿Habrá alguna forma? No, ¿verdad? Para coger eso ahí arriba De alguna manera hay que llegar allí Ahora lo investigaremos Vamos a romper esto Para adelante Uh Pero por aquí voy para abajo Es de reflejos, ¿eh? Es una de las verdes Es de reflejos esa Ahí hay otro botiquín ¿Qué leche? Pues no sé cómo se puede llegar allí arriba ¿A través de aquí? A lo mejor Ah, mírala Vale, perfecto Reflejos y otro botiquín Abajo Ahora se me ha hecho daño Pero bueno No pasa nada Porque volvemos a salir por aquí Y cogemos este botiquín Perfecto Vale Hay que ir allí abajo Lo que no sé es por dónde se ha ido Por aquí ha sido por donde he bajado Que bajó un poco las bravas Por aquí Vale Nada por aquí Nada por allá Acabo de tener un déjà vu ¿Cómo es posible? Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Es posible Es muy posible De hecho Vale Vamos por aquí para arriba Intentamos regresar por el otro lado O algo, ¿qué? Otra vez aquí Venga Por aquí deberíamos de ser capaces De volver a salir al pasillo principal Se supone A ver Vale Por aquí a la izquierda Por aquí hacia abajo ¿Por aquí había algo? No Pero por aquí sí podía salir, ¿no? Porque esto es Sí Esto es el primer sitio Son las dos escaleras laterales Esas Ahora supuestamente tenemos que ir hacia la puerta Porque la puerta ya se tiene que haber podido abrir Le hemos metido energía ¿Qué pasa, amigo? ¿Te estás muriendo mucho? ¿Por qué sigo offline? Esto ya no debería estar offline He activado la todos Los dos mecanismos esos, ¿no? ¿O hay un panel de control principal? A ver No, no, no No, no, no No, esto es la parte Por aquí es por donde entré Vale, 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 vale Ok Ok Pues tiene que haber algo Un botón o algo Para activar Vale Porque lo que es nuestra parte de curro Creo que ya Que ya está hecha O sea que Ese tiene que ser el panel casi seguro Digo casi seguro Y luego después lo mismo, ¿no? No, ¿eh? Pero Tiene pinta, vamos Uy, madre mía Sí, que te has quedado colgando un brazo Vale Vamos por aquí, por arriba Esta es la puerta que se abrió Por aquí es por donde continuamos Por aquí se llegaba A los tanques esos, ¿no? De potencia Jesús, qué lío de zona Bla, 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 bla Torre de control Por aquí está, sí Vamos a mirar por si hubiera algún Alguna especie de De panel De control O algo así Vale Pasamos por aquí abajo Nos tiramos Esa es la otra entrada que rompí Por aquí Esto lleva aquella cámara Que no valía para nada Subamos pues Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada A mi hijo Nada más que la caída esta Que me hace pupa Así que para bajar por un sitio Que me hace pupa Bajo por aquí Bajo tranquilamente Y ya está Vamos a mirar aquí En este lado Por si acaso Oh, una puerta Oh, vale Era por aquí Correcto Maravitupendo Te deshagas Te deshagas Te deshagas ¿Alguien más? Uy, que sigue vivo Porque sigue vivo Ahora aguantan dos tiros de esto Venga, ya en serio ¿Qué pasa? No tengo balas No tengo balas, ¿verdad? Vale, genial Maravilloso Me acaban de rentar todo el equipamiento Vale Ya está Joder, tío Ahora aguantan dos disparos De esa super arma Pues me parece Super injusto Que lo sepáis Injusticia Pero en estado puro Ya está Pues vamos a cambiarlo, ¿no? Ah, no Ya tengo Ahora tengo balas, ¿no? Habrá recargado o algo Me imagino Vale, vamos a meter Primero por aquí arriba Distacias cortas Sacamos la escoputa Tiene pinta de que sea por aquí, ¿verdad? Tiene pinta de que me puedo comer un mojón Vale Vamos hacia abajo Entonces ¿Algo por aquí? No, ¿verdad? No me lo vais a poner tan fácil Venga Vamos por aquí entonces Hola Traigo la nueva versión De la enciclopedia En carta ¿Hay alguien en casa? ¿Veis? Tío, si es que estaba Estaba cantoso Que tenía que ser este panel Y ahora tengo que activar Aquel de allí Y con eso Las puertas Se abrirán Que sepáis que con esto Acabamos de desatar El fin del mundo Mira, ya están sonando Para ir las alarmas y todo Se está abriendo la puerta Venga, vamos a bajar Vamos por aquí Aquí hay un portátil Quiero verlo Dios mío Era solo una niña Al parecer Alma tenía ocho años Cuando se inició origen Utilizaron a una niña No me extraña Que estén deseando Echar tierra en el puto asunto Alguien va a pagarlo muy caro Por eso Aris No me coge Seguramente está volando Camino de Jamaica O sea que Alice Estaba también metida En el lío Se desprende del tema Uh, madre mía Súper útil Esto que acabo de hacer Vale, vamos a ver entonces Lo de la puerta Porque la puerta Ya tiene que estar abierta Ahora a ver si soy yo Capaz de salir de aquí No penséis que está esto Uh, que plazo Gracias Venga, vámonos 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 Esto ya lo puedo abrir Entonces Mojón Vale Vámonos entonces Por abajo Evidentemente Si por ahí no me dejan Tendrá que haber una forma De salir por aquí Entiendo Vale Por aquí se bajaba Allí enfrente Hay una escalera La acabo de ver Pero esta no es La misma escalera Ah, no Que me falta uno Para activar Tate, tate, tate Que me llevan A una plataforma And now ¿Qué? ¿Hay que darle algo más? ¿O esto simplemente Se queda aquí Y ha descubierto algo? ¿Habrá abierto alguna zona O algo Al mover eso? ¿Por aquí es por donde he salido? Y esto me vuelve A llevar otra vez A las cámaras Estas, ¿no? ¿Qué? Madre de Dios Apenas estoy perdido A ver De aquí a aquí A ver por este lado Si hay algo No hay nada ¿Por dónde me voy, tío? A ver Esto de aquí Se ha movido aquí Pero ¿Y qué? And now what? My friend Que esto no se mueve Venga Vámonos entonces Vamos a volver a subir A la otra zona A ver Por aquí Ah, coño Todavía Todavía queda por aquí Cosas por hacer ¿O qué? Falta uno ¿Lo veis? Que está en rojo todavía Que será este de aquí Entiendo No No Vamos por acá Vamos a mirar aquí arriba Si se Si al mover eso de sitio Se ha activado aquí algo ¿O qué? No Esto está ya Es que si me fijara un poquito más Pero me fijo poco la verdad Eh No No subas Baja hombre Venga Abajo Ya está Seguro que hay una colorimetría Que marca esto Y seguro que vosotros lo habréis visto Pero Yo como voy en plan En plan to loco Pues no me estoy fijando Sinceramente Está claro que lo que nos falta es Uno de los engranajes Por abrir todavía Lo que no sé ahora es ¿Dónde está? Porque este no es Hay que conectar uno más ¿Estará fuera a lo mejor? Habrá un tercer sitio ¿no? Donde haya un mecanismo de esos Entiendo Oh mira papá Esta puerta ya está abierta Perfecto Perfecto Venga Eh No Joder Venga ya hombre Venga ya No la atino eh Ahí Ya está Vale Joder tío Espero que no salgan muchos de estos eh Porque Sinceramente Me perturban la mirada Vale Me han quitado Lo poquito que llevaba De queblas Porque la verdad Que lleva muy poquito Ay Uy Y esos barrilacos Vale Este no se puede abrir ¿No? Ok Vale Alguien ahí abajo No verdad Vale Se supone entonces Que los primeros Que hemos Que hemos tocado Los primeros que activamos Que creo que fue en el último capítulo Eh Son del amarillo Esos que hemos activado ahora Son del azul Y los que nos tocan ahora Solo del rojo Vale Creo que está claro ¿No? Madre mía Es que soy un genio Vale Y luego después hay otras cosas Que se me atrancan una barbaridad Tío Y esas las veo Las veo súper rápido Tiki 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 Activa Madre dios No tiene que pegar chispazos eso Total No Algo interesante por aquí Está claro que tengo que pasar por ahí Por el centro Y me voy a hacer Un gracia de acero Creo A ver Uy Joder Que bien estoy Que poquito me quejo Ay Tienes dos mensajes nuevos Primer mensaje de Genevieve Aristi Parlam Soy Genevieve Escucha Sé cómo te sientes De verdad Pero no es momento Para sensiblerías Si origen se descubre Todos arderemos por ello Es hora de enterrar a los muertos ¿No te parece? Siguiente mensaje de Genevieve Aristi Parlam Soy yo otra vez Si quieres una disculpa Pues te pido perdón Tenía razón Yo no Te comprendo Pero la situación es muy urgente Voy a enviar a Maves Para que se encargue de todo Ya que tú no pareces dispuesto A hacer lo que es debido Espero que seas capaz de ayudarle Fin de los medios O sea que Que se ve claramente Que la La Aristide Era un Una tía mala de cojones Y el otro está intentando Arreglar el desaguisado Bueno arreglar O sea Está intentando que 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 paguen ¿No? Básicamente Por lo que han hecho Porque sabe que lo han hecho mal Vale Otro panel aquí arriba Y ahora se debería abrir esto ¿No? ¿O qué? No tiene electricidad Está todavía Entrar en la cámara Ahora Vale Perfecto Epa Epa Manuel Pero si esto estaba cerrado Tío Aquí no puede haber gente No me jodas Que te calles Joder Muérete Me han pegado Un zambombazo Míralo Es lo que ha quedado Este era el último panel Dios ¿Sí o qué? Vale Vale O sea Se está llevando Alice Allí dentro No 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 Tío Estas cosas así No Venga Que esto es Halo Ahora de pronto Ay Dios Pues no soy malo Yo con esto Venga Coño A cascar Y ahora que vendrá La TC por detrás Se nos liará Parda Y todas esas cosas ¿No? ¿Te quieres morir? Vale 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 Localizar a Harlan Estoy perdiendo tus señales Las perdamos en contacto A partir de ahora Ten mucho cuidado Con Wayne Quien sabe de lo que es capaz No me dejan moerme Maravitupendo Pues lo dejo por aquí Chicos Nos queda nada Nos queda nada Esto ya está hecho Dos capítulos Nos vemos